Hola, hoy la verdad he venido con un dolor de cabeza de esos que tengo una vez cada cinco años porque yo no soy proclive a ello, pero también he venido con un remedio y a la vez que yo lo tomo, intentad compartiroslo con todos vosotros. Lo cierto es que hoy voy a hacer un mini espacio dirigido más a la mujer porque hoy vamos a hablar de los alimentos que nos ayudan a las mujeres cuando el tema hormonal empieza a desbaratarse, es decir, desde la perimenopausia que antes era bien avanzada la edad y algunas mujeres ahora ya empiezan con los 30-34 años a tener desajustes hormonales y hasta los 52 puede producirse el final de la etapa habitual de la mujer de tener la regla todos los meses y vivir esa etapa de bailes de los estrógenos. Pues sí, hoy os voy a hablar de alimentos que nos pueden ayudar a regular la presencia de los estrógenos en nuestro organismo y a resolver muchos problemas que tenemos las mujeres cuando eso ocurre, como por ejemplo, pues empiezan a haber cambios en nuestro cuerpo, podemos ganar peso, a nivel incluso de belleza yo os diría que hay ciertas cosas que nos preocupan a las mujeres porque el pelo empieza a volverse más débil, más quebradizo, se hace más delgada su textura, como os decía, grasa, sobre todo grasa abdominal, tenemos dolores de cabeza, irritabilidad, depresión, emocionalmente subidas y bajadas y todo esto evidentemente genera que muchas mujeres pasen muchos años de su vida en una etapa con muchas complicaciones. Se dice que dos de cada tres mujeres sufren de manera grave todo el tema de cambio hormonal con la llegada de la menopausia y la época que le precede. Pero la buena noticia es que esto se puede resolver. Si a nivel médico algunas mujeres se someten a terapias hormonales sustitutivas con la alimentación, incorporando una serie de alimentos en nuestra dieta diaria, podemos cambiar muchísimo todos esos problemas. Hoy vamos a hablar justo de ello, de los alimentos que podemos incorporar a la dieta y que contienen lo que se llama fitoestrógenos, es decir, unas sustancias muy parecidas a los estrógenos pero que proceden de vegetales y nos ayudan a esa regulación. Vamos a ello. Aquí tengo una muestra, he seleccionado nueve alimentos y también grupos de alimentos y os voy a hablar uno a uno de cada uno de ellos. En primer lugar son muy interesantes las legumbres, todas las legumbres, garbanzo, lenteja, judía, judía negra, pero sobre todo es interesante la soja por las isoflavonas que contiene. Pero las hojas si la decidís tomar, porque no todo el mundo está dispuesto, es partida, debería tomar soja, lo que os recomiendo es que la soja no se tome cruda, no en forma de bebida vegetal cruda, sino en la soja fermentada, en forma de tempe, de nato o de salsa de soja. Si no conocéis lo que es el tempe y el nato, un día dedicaré un espacio a hablaros de todos los productos de la soja, cómo los podemos incorporar y formas de cocinarlo. Hoy solo lo dejo en esa anotación, si tomáis soja, mejor que sea fermentada. Segundo grupo, los cereales integrales y dentro de los cereales integrales, la cebada, el arroz, el amaranto, la quinoa, cereales integrales, incluso si pudiésemos dejar fuera o minimizar los que contienen gluten, que como ya sabéis y si no os lo recuerdo, es el trigo, la cebada, el centeno y la avena, a menos que os indiquen que es una avena exenta de gluten, que hoy ya se puede encontrar en el mercado. La avena, precisamente, aunque contiene el gluten, le hago un paréntesis porque es muy interesante, muy interesante a la hora de regular por los fitoestrógenos que nos aporta. Otro alimento muy interesante y es con el que he empezado este espacio, es el kuzu. Seguramente no lo conocéis, es como una especie de tiza, realmente procede de una planta, es la raíz de una planta volcánica, la puraria lobata. Otro día también os enseñó cómo hacer recetas medicinales con ella, pero la podemos incorporar preparando un simple té de kuzu, calentando un poquito de kuzu con un poco de agua y empezar a tomarla. Esto es lo que os digo hoy, otro día profundizamos. Alimentos que contienen fitoestrógenos, las semillas de lino, el lino dorado o el lino marrón, las espinacas, muy interesantes, las manzanas, manzana al día para nuestra alimentación y todo lo que son los frutos rojos, arándano, fresa, cualquiera de ellos. Yo el próximo día os comparto una receta que integre el máximo posible de estos productos. Hoy creo que me quedo degustando uno de estos maravillosos que he traído. Si gustáis, aquí tengo más. Y hasta el próximo día.